Hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de álgebra lineal continuamos todavía con el tema 4 aún estamos trabajando con estas ecuaciones implícitas para convertirlas a ecuaciones paramétricas y posteriormente encontrar la base del espacio vectorial dejé por ahí este ejercicio en el vídeo anterior como tarea para que lo trataran de resolver y pues bueno pues vamos a resolverlo y verificar que que todo salió bien sale entonces aquí lo primero que tenemos que observar que este conjunto se dice que es vector x1 x2 x3 que pertenece a un vector en r3 tal que x1 es igual a 0 que x2 es igual a 0 entonces bueno pues vamos a ver cuántas ecuaciones implícitas hay pues vemos 2 entonces 2 dice que es igual la dimensión del espacio estamos hablando de r3 entonces es dimensión 3 cuánto le tengo que quitar al 3 para que me queden 2 bueno pues tengo que quitarle 1 3 menos 1 es igual a 2 y nos dice que es únicamente una ecuación implícita decido determinar que se llame alfa si esa ese ese parámetro que vamos a ocupar es alfa también bueno pues ya podemos decir que el subespacio vectorial va a tener dimensión 1 también va a tener en este caso un vector nada más ahora vamos a pasar precisamente esta esto que tenemos aquí nos dice que x1 y ya podemos ir formando las ecuaciones paramétricas de x1 x2 y x3 a que es igual a 0 x1 dice que es igual a 0 x2 es igual a 0 y x3 a este decido llamarle alfa entonces tiene 1 alfa 0 alfa y 0 alfa y listo ya tengo mi base si ustedes observan tengo mi base entonces sería la base de este conjunto c estaría determinado por el vector 0,0,1 ahí está vale no tiene ni ciencia muy sencillito este y pues comprobación pues si sabemos que x1 y x2 son igual a 0 y aquí vemos que x1 y x2 es igual a 0 pues no es necesario comprobación x3 puede tener cualquier valor 1 que es en base canónica pero puede ser cualquier otro valor si a partir de la base podemos formar x cantidad de de vectores si de un subespacio vectorial pero bueno la base es este vale bien pues eso es todo bueno no voy a dejarles vamos a ver otro problema este estuvo bastante sencillo entonces vamos a ver otro ejercicio este que está aquí si gustan pausen el video y cuando terminen de realizarlo continuamos y vemos la solución bueno pues aquí vemos este que nos está diciendo que D está compuesto por x1, x2 y x3 que pertenece a un espacio vectorial de R3 tal que x1 es igual a x2 y que x2 es igual a x3 entonces entonces este está un poquito más complejo por así decirlo porque nos está dando pues tres igualdades esto puede significar varias cosas puede decir que x1 x es igual a x2 y que x1 también es igual a x3 si eso puede ser eso puede significar ¿no? y bueno pues de aquí puede desprenderse también que x1 menos x2 es igual a cero y que x1 menos x3 también es igual a cero pero eso bueno pues puede ser en forma de análisis nada más ahora lo importante ¿cuántas ecuaciones implícitas tenemos? bueno pues aquí nos está dando una nada más ¿sí? pero en realidad bueno ya desglosándolo pues son dos ecuaciones implícitas si lo vemos aquí dos ecuaciones implícitas entonces el número de ecuaciones implícitas aquí pues es dos ¿sí? dice que este es igual a la dimensión del espacio el espacio dice que es R3 por lo tanto la dimensión del espacio es 3 ¿cuánto tengo que quitarle al 3 para que me quede 2? pues tengo que quitarle 1 nada más y ese 1 es precisamente el parámetro que vamos a ocupar nuevamente aquí decido llamarle alfa y ahora yo tengo que definir a quién le voy a dar ese valor de alfa puede ser a x1, x2 o x3 pero bueno por ejemplo puedo decir que x2 es igual a alfa ¿sí? así al ocupar esta primera ecuación que nos dice que x1 menos x2 es igual a 0 puedo decir que x1 menos x2 que es alfa es igual a 0 y entonces puedo determinar que x1 también es igual a alfa ¿sí lo vemos? ¿sí? x1 menos x2 es igual a 0 pero como yo decidí que x2 vale alfa entonces sería x1 menos x2 que x2 vale alfa es igual a 0 y despejo x1 y me quedaría x1 igual a alfa ¿sí estamos? y después bueno pues tengo que sería x1 la siguiente menos x3 igual a 0 sería x1 ¿cuánto vale? alfa menos x3 igual a 0 y puedo deducir entonces que x3 también es igual a alfa ¿sí lo vemos? entonces si nosotros formamos esto como ecuaciones paramétricas tengo x1 que es igual a alfa tengo x2 x2 que es igual a alfa y tengo x3 que también es igual a alfa ¿sí? y a todos les acompaña este 1 ¿sí? 1, 1, 1, 1 y entonces bueno pues teniendo ya estas ecuaciones paramétricas puedo obtener la base de este espacio vectorial y nos dice entonces que la base de este espacio vectorial d dado en ecuaciones implícitas está conformado por este vector 1, 1, 1 ¿sale? y esa es nuestra base ¿ok? ahora si yo tomo estos valores este es x1 este es x2 y este es x3 y nos dice que la ecuación implícita aquí dada es x1 igual a x2 y es igual a x3 y efectivamente 1 es igual a 1 y es igual a 1 ¿sí? y bueno con ello pues pues ya tenemos resuelta digamos esta parte ¿sale? ahora todas las dudas que tenga bueno pues pueden ponerlas ahí en los comentarios sin ningún problema les dejo de tarea ahora sí este otro ejercicio es muy parecido al anterior y bueno pues hay que hay que desarrollarlo y en el próximo video vemos cuál es la solución ¿vale? bueno pues eso es todo por este video nos vemos hasta la próxima ¿no?